Habías de invitarme una cariñosa No hombre, vete a la verga toro ¿Por qué? Pues siempre andas queriendo que uno te la invite Pues acuérdese que la otra vez yo se las invité también Andaba usted de a perro y yo luego luego jalé Pues si jalas, pero pues cabrón Luego te digo Mejor te presto el dinero Pero pues, no hombre, hasta quién sabe qué da Tú no pagas ¿Cómo que no le pago? La otra vez los 20 barros que no le he pagado Es porque usted me echó carrilla Y luego me echó en jaque en los videos que me está diciendo que yo no le pago Por eso es que no le pago y ni le voy a pagar Pero ahorita la neta, préstemelo No hombre No, yo no te presto Ya me pasaré de pendejo toro Mejor jálatela o a ver qué pinches haces No hombre, ¿cómo se la va a jalar uno? Bueno hombre, así no Pero pues entonces qué pinches vas a hacer Mira, no traes dinero Quieres que te la invite O yo te digo que si te presto el dinero Ya no pagas No, pero si le voy a pagar esta vez Es más, a mí me dan el cheque El viernes tempranito ¿A qué hora se levanta usted? No hombre, todo eso es puro pinche cuento Mire doña Rizo Ahora con el patrón que estoy trabajando Así, así trae el libro de cheques Así de grande Y ese güey paga Luego luego me suelta el cheque Pues yo sé que si te pagan Porque tampoco no eres tan tarugo Para ir a trabajar de gorra Pero pues el pinche pedo es que tú no me pagas a mí Yo sí le voy a pagar doña Rizo Hombre, pinches confianza que usted tiene La neta que usted me cae gordo porque es bien culo La neta Pues sí, dime lo que quieras Al cabo es cierto Pero pues también También eso vale pura madre Estarte regalando el dinero Pues cada que se te hinchan las bolsas Quieres que uno te invite la cariñosa Y que te invite Bueno, pues estamos echando mucho blablabla Y mucho blablabla ¿Me lo vas a prestar sí o no? O sea, ¿a dónde vas a ir? A los patos ¿Ya sabes dónde? Pues sí, es lo más cerquita que hay Pero pues si quiera invítame Si quiera para animarme Yo también Echar una vuelta Pues nomás estás hablando de ti Vamos Y usted las paga Y ahí Pero yo voy a empezar primero, ¿ok? Porque yo traigo unas perras Yo tiene más Usted acaba de llegar ayer Acuérdese Yo traigo perras Yo no he echado No, no, no he dado nada No, hombre, torito Siempre anda saliendo con la tuya Vamos a ver qué pinches pasa Pero pues ahora sí ya Creo que es la última pinche Ves que te presto el dinero O si están dos Usted agarra una Y que sea diferente Porque yo no quiero estar Aventándome a la misma que usted Pues vamos A ver cómo están Vámonos Sirve que si están buenas Nos dobleteamos ¿Cómo ves? Chingues, vamos Órale, vámonos Yo luego le pago Vámonos